Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una lujosa despedida de soltera termina en la trágica muerte de la novia y sus siete damas de honor. Una novia y su grupo de siete amigas murieron trágicamente después de que su jez privado cayera por razones desconocidas al regresar de su despedida de soltera en Dubái. La futura novia, Mina Basaran, de procedencia turca, de 28 años de edad, se preparaba para su feliz matrimonio con Murat Khezer, cuando su avión estalló en llamas y se estrelló. El accidente tuvo lugar este domingo en el sur de Irán, en la zona del Monte Helen, a 370 kilómetros de la capital iraní, en la cordillera de Sagros que estaba cubierta de nieve. Las ocho amigas, Inkuida Basaran y tres miembros de la tripulación a bordo del vuelo desde Sharjah a Estambul fallecieron de inmediato. Un portavoz de la Organización de Gestión de Emergencias de Irán, Mojtava Kaledi, dijo que los aldeanos locales descubrieron los restos de los cuerpos, que estaban incinerados. Necesitarán pruebas de ADN para identificar a las víctimas, dijo Kaledi. Justo un día antes de su trágica muerte, Basaran publicó una foto junto a sus damas de honor, entre las cuales hay dos españolas, celebrando el tan sonado viaje, del que todas se habían dedicado a alardear en sus redes sociales. Mina posó de blanco junto a todas sus damas de honor, que vestían de rosa. Basaran, hija del reconocido empresario Uségin Basaran, había organizado una despedida de soltera de lujo, que incluía un concierto de Rita Ora. Mina Basaran posó para una foto sosteniendo un ramo de flores, frente a su avión privado, un bombardier CL-604, número TCT-RB, con una chaqueta que hacía alusión a su condición de novia, y con el mensaje mejor juntas. La aeronave pertenecía a la compañía de su padre, Basaran Investment Holding. Basaran había pasado los últimos días celebrando su despedida de soltera en los Emiratos Árabes Unidos, con siete de sus mejores amigas. Mina se había comprometido con Murat en octubre, y la boda estaba prevista para el 14 de abril. Y después de la boda, se haría cargo del emporio de empresas de su padre, relacionadas con la energía, la hostelería, el turismo y la construcción. Basaran ya se había convertido en miembro de la junta directiva de la compañía de su padre en 2013, según informaron los medios. El avión está en llamas. Después de que el piloto pidiera bajar la altitud, desapareció del radar, reveló el informe técnico. Se han encontrado los restos del jet y los cuerpos. Serán transportados desde la montaña cuando salga el sol. Mis condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos, dijo en Twitter el jefe de la media luna roja turca, Keren Kynik. El Departamento de Aviación Civil de Sharjah dijo en un comunicado que el avión no solicitó los procedimientos de mantenimiento mientras estaba en el suelo en el aeropuerto. El avión despegó a las 17 y 16 hora local, 13 16 GMT, y desapareció de la pantalla del radar a las 15 y 30 GMT, dijo el comunicado de la agencia estatal de noticias. Los medios iraníes informaron que los rescatistas fueron enviados por tierra al lugar del accidente, que se encuentra en un área relativamente aislada y de difícil acceso. Sin embargo, al momento ya pudieron rescatar los restos de 10 de las víctimas, así como recuperar la caja negra de la aeronave. El jefe de la media luna roja iraní, Morteza Salimi, dijo a la televisión estatal que dos helicópteros volarían al área el lunes por la mañana para buscar los restos y cuerpos del avión, lo que indica que no podría haber sobrevivientes. Hace menos de un mes, otro avión de otra compañía aérea sufrió un accidente en la misma zona, del que resultaron 65 personas fallecidas. Es una dolorosa tragedia. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Comparte esta noticia en tus redes. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.